Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ojo, ojo, ¿os gustan las pelis de superhéroes? Sí, sí, sí. Pues hoy tenemos vídeo de superhéroes y de WWE. Están aquí Jorge Gallardo y Rafael TGR. Hola, buenas tardes. ¡Pulledados en la cara! ¡Violencia, violencia! ¡Pulledados para todos! O debería decir mejor Arrow y The Joker, ¿no? Digo yo. El Joker es la furia. El Joker es la furia. Bueno, la furia en realidad es Hulk, si nos ponemos así, ¿no? Sí, o sea, es que en realidad aquí todo muy bonito, pero de estos tres el único que tiene superpoderes de verdad es Hulk, ¿eh? Eres un abusonro. Bueno, y tengo 100 de media, que también creas que no. Bueno, eh... El pobre Rafa con 94 y tú y yo con 10. Además Rafa no tiene ni idea de jugar. Bueno, os explico. Vamos a jugar un TLC Triple Threat, es decir, que tenemos que luchar los tres, uno contra el otro, pero el combate no se acaba hasta que alguien no pilla un maletín de dinero que hay colgado del techo. Es así de loco, ¿vale? Y el que se lo quede, pues no sé, financia sus mierdas de superhéroe o villano o lo que sea. Bueno, pero la gente se preguntará, porque lo has dicho así, me da la ligera. ¿Cómo vas a coger ese maletín que está con el techo? Con una escalera. Ahí está. No hay mucho giro dramático ahí. Las herramientas del amor. El giro dramático. Rafa es que he ido del giro dramático. Sí, no hay mucho giro dramático, es con una escalera. Tienes que llegar a un sitio. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! Toma. Bueno, bueno, oiga, perdone. Yo me voy a vengar por la última vez que Rob vino por mí, así que vamos por ahí. Rafa ya va directo a la escalera. Yo no sé, y si aquí no peleas, ¿eres Gandhi? Sí, sí, puedes hacerlo. Tú prueba, tú prueba a ver qué tal te va. Yo voy a... Te digo ya que lo que te va a pasar, eso es. Es que vamos a venir los dos a por ti. Eso es lo que probablemente te va a pasar si vas de Gandhi. Pero escúchame, a mí no vale pegarme, eh. No, que va. Escúchame. Ahí va. Mira, te pegamos ahí. Sí, ponla al revés. ¿Tú sabes cómo va una escalera, Arrow? Eh, no, no, yo es que soy más de arcos. Eres más de arcos, ¿no? Eh, esto es de verdad. Toma, dale, Jorge. Vamos a pegarme. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 que estás en suelo. No, no, pero, pero, pero. Vamos a pegarme. Yo me voy. Un saludo, amigo. Pero escúchame, escúchame. No, ¿cómo se...? Eh, que sube, que sube. Ah, vale, ¿qué has hecho? Yo le he pegado un puñetazo a la escalera. Ojo, que el Hulk se la tiraré. Atención, vamos a darle. Ahí está. Tienes, Torron. No, pero qué cojones. Dios, escalonazo a la cara. Atención, bueno. Vamos, ahí está. Tú a tomar por culo. Tú a tomar por culo también. Tú te vas, eh, mira, mira cómo te co... ¡No! Rafa, tío. Yo le doy, yo le doy. Me has hecho cock blocking ahí, tío. No, no, me parece que no. ¡Qué impresión! Toma. Antes le pego a este. A ver, espérate. ¡No! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay un poquito de lag. Por cierto, si alguien se lo está planteando, si alguien se lo está preguntando, hay una opción para pillar personajes creados por la comunidad, como hemos hecho nosotros. ¿Me vas a hacer en serio el ataque chunga? Te voy a hacer el ataque, el ataque. Te voy a hacer el ataque. Y ahí está. Eh, no... No sé, es una mierda. Es una mierda de ataque a Rowe. Bueno, bueno, bueno. ¡HOLO! 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 Me encanta la indiferencia de Rafa, que le han reventado en la cara una mesa y como si nada. ¡Pero déjame, tío! ¡HOLO! 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 Jack Nicholson no puede levantar a Hulk. Esto no es físicamente posible. Espera, ahí está. La voy a colocar ahí. Ahí, ahí, ahí. Ábrela. Espera, que la pone bien. Vamos a pillar unos pinchitos o algo. No sé. No es que os digo que voy a irme. ¡Corre, corre! Vamos a por... No, no, no. Vamos a bajarnos. Voy a recuperarme un poquito. El tío se ha desmayado. Se ha desmayado. Las esteroides le han hecho efecto. Mira, ojo. No me gusta vuestra escalera. Quiero otra. ¿Otra? Sí. Bueno, ojo. Ojo, que he hecho ahí un caminito, eh. Escúchame. He hecho… Vamos. ¿Pero qué has hecho? He hecho un caminito. He hecho un caminito para ir… Ah, se ha caído mi puente. Pero ¿por qué no me dejáis en paz? ¡No! Bien, bien, bien. No me des… Toma, me cago en la masala. Y tú también. Veo que me has sobrado. ¡Hala! Muy pronto me pone. ¡Vamos! Mira, soy ahí. Limpiemos. ¿Quién es el rey? Vamos a limpiar un poquito, eh. Cuidado, eh. Aquí está. Aquí la vamos a poner… No, aquí no. A ver, Hulk no sabe poner… Escalera, espérate. Espérate, que estamos con… Pero el tío no me… Ya la tiro yo. Pero no me la quito… Ah, Rafa… Rafa está siendo engañado por un efecto óptico. Sí, no te voy a engañar. La escalera hay que ponerla en medio. Si no, no va. Espera que te voy a llevar a un sitio muy bonito. ¿Sí? Al huerto me vas a llevar. Ahí, ahí. Te voy a llevar ahí. ¡Hostia! Me has estampado, cabrón. Aquí está. Vamos a ver qué hace aquí. Pero… Rafa, en serio… Yo tengo fe… Yo he alcanzado mis putos rollos en la vida. Quédate ahí enganchado. Pero para de pe… Pero, pero tío… Eh, déjame… Rafa, déjame un momento, hombre. Ahí está. ¿Eso es el finisher? Jorge, pégale, pégale. Yo me voy un poco para afuera, que tengo la estamina un poco en la mierda. Vale, yo también. Jorge, te acompaño. Mira, me dejáis en medio borracho. No, pero… Mira, mira cómo camina. Tachachachán. 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 ¿Qué vas a dar la vuelta? Mi hijo hace eso en las piscinas. Da toda la vuelta. Pues así soy yo. Este es el momento editado del vídeo, Roque. No estamos haciendo nada. No, no, no. Me gusta. Lo que pasa es que ahora sería el momento igual de haber subido… ¿Puedo saltar y pillar el dinero así en la escalera? Eh, no. Aunque sea Hulk, no eres tan fuerte. Uy, he fallado. Bien, Roque. Es que es muy lento. Es muy lento. Es muy lento el Hulk, tío. Y además… Sí, tengo media cien, pero es lentísimo porque es tan grande. Mira, mira cómo se duele. ¡Ah, la lumbalgia! ¡Oh, no! Ahí está. Vamos. No, 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 no. Bueno. ¡Hala! Voy, voy a por ti, voy a por ti, Roque. Sí, no, Rafa, haz algo porque… Es que no sé entrar… Vale, ya está. Venga, tú ahora. Nos tornamos, Rafa. Vale, vale, vamos. ¿Perdón? Pero escúchame. O sea, ¿de qué vais? Ahí está. Y ahí está. Bien. ¿Por qué me pegas a los huevos, Roque? Porque soy así. ¡Y el remate, el remate, el remate! ¡Uy, no! Ese rematazo. ¿Cómo lo has visto? Ya me has desmayado. Que alguien se acerque aquí, que le salto. Contra la pared… ¡Hola! ¡Toma! ¡Come back, baby! ¡No! ¡Come back, no! ¡Come back, no! ¡No, no me hagas! ¡No, bueno! ¿Alguien se acerca para que pueda saltarle? Yo estoy mirando el combate desde aquí. Muy ríicamente. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No puede cogerme así, tío! ¡No sé qué estoy haciendo! Ven aquí, Rafa. Acércate a mí. Pero tú, Arron, ¿qué te crees? Assassin's Creed ahí, subida. A un monte. Mira, mira. ¿Aquí puedes? Baja, baja, baja. ¿Pero qué estáis haciendo? Pero… Rafa… ¡Lol! Mira, yo voy a pillar… Mira, yo voy a pillar… Mira, yo voy a pillar la escalera y que ordena todo esto. Sois patéricos. No sabéis jugar. No me pegues. No me pegues. No me… Oye, qué pesado eres. Rafa, en serio, eh. Qué rápido has aprendido, niño. Toma. ¡No! ¡No! ¡Ya lo cojo la escalera y gano! ¡No! No, 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 no. No porque no sabe. No porque no sabe. No sabe, no sabe. Escúchame. Entro y salvo. No sabe, no sabe. Yo soy de una textura rara. Te está haciendo el finisher. No, no, no. Déjalo, déjalo, déjalo. No, 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 no. Esto tiene que ser… Vamos, Rocky invierte. No. Hostia, buen finisher ahí, eh. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que va Arrow, eh! ¡Cuidao! ¡Ojo que va Arrow! ¡Joker, Joker! ¡Rafa! 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 ¡Dale! Con el cuadrado… Vale, vale, vale. Pero ¿por qué se ve la escalera tan afilipollao? ¡Eh, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo Arrow! ¡Oh! ¡Mira, lo ha dejado colgado! ¡No! ¡No, que va a ganar el Joker! ¡No, cabrones! No ha ganado, ¿no? No ha ganado, ¿no? Estamos… Pero déjame en paz, tío. No he podido hacer nada en todo el… Porque es el rival a batir. Pero ¿cómo el rival a…? Mira, Rafa, Rafa. Soy el Barça en la Copa del Rey, macho. Esto va a ser muy largo, eh. Vamos. Ahora, ahora, ahora que no estáis. Ahora que no estáis. Sí, sí, ahora que no estáis. Mira dónde voy yo. A pillar una mes. Te voy a hacer sentar la cabeza, Rock. Sí. Que estoy demasiado maduro. Vamos. ¡Mira, mira, mira! ¡La cuerda! ¡La… ¡No! Pero escúchame que me ha reventado los huevos verdes, tío. Escúchame. Los huevos del gigante verde ha reventado, tío. Yo no tengo la camina ya desde hace rato. Los guisantes del gigante verde. Pues no se te nota, amigo. Mira, mira, mira el Hulk de la pantalla abajo. Da cara de penilla como lo estoy pasando mal, tío. Es un loser. Míralo. Mira, mira. Corre, corre. No, no, déjame, déjame. Aquí no la puedo coger, Rock. Ya, pues mira. Ahí ya te digo yo que no. Joder… Hombre, yo quiero hacer algo, tío. Es que… No puedes hacer nada, Rock. Es la maldita de tu tío. Pero ¿en serio? ¿Cómo se levanta el muñeco? No, no, no. Maldita sea. Rafa, no te muevas. No te muevas, Rafa. Espérate, espérate. Ahí está. Tienes que dejármelo boca arriba, Rock. Ah, boca arriba. Bueno, no sé si te lo puedo… A ver si te lo puedo girar boca arriba. Espérate. Seis unos cabrones. No sé cómo se hace. Espérate. Estoy… Encajar. Pone ahí encajar. Ponía un botón que era encajar. No sé qué era. Pero… Movimiento personal. Movimiento personal. Ahí está. Y… Ojo. A mí no la caete, Joker. Vete de aquí. Ese es el movimiento personal. Vaya mierda, ¿no? Espérate. Jorge… Yo me espero. No, no te… Yo me espero. No, en serio, Jorge, tío. Yo me espero. Yo me espero. Que iba a rematar a este, pero si no me dejas… No. No, no, no. ¡Oh! Seis unos hijos, tío. Ya sabía que ibas a hacer eso. Ya sabía. Hombre, no, claro. Espérate. Espérate. Mira, mira cómo se pone. No, 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 no. ¿Qué haces? Bájate un poco. Tú, Hulk. Deja de mirarte los músculos, tío. Pilla el dinero. Es… Le da igual el dinero, Hulk. No. Ahí va. Toma. Esto es una mierda, tío. No. Rafa. 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 No, a mí no. Rafa. Que me da igual. No. ¿Cómo que me da igual? Que va a ganar el… Que no. Rafa. No. Rafa. Tío. Joderos, que yo estoy en vivo. ¿Pero cómo joderos? Pero si has perdido, que si llevaste el dinero, saberán en qué lo va a gastar. Pero que me ha dicho Jorge que si le ayudaba… ¿Qué dices? Ahí está. Hemos hecho pactos. ¿Hijos de perra? Mira qué cara de decepción de Hulk. Y esto en mi canal, ¿no? Sí. Por supuesto. Voy a buscarme… No, no, espérate, espérate. Voy a buscarme al personaje más chetao. Joder, más chetao que cien. Voy a buscarme a Messi o a Obama o no sé… No sé quién coño me voy a buscar, pero os voy a patear en el club. Esto no va a quedar así. La revancha en el canal de Rafa o en el mío, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Sería. Me da igual donde sea, pero os voy a… O sea, bueno. Bueno, bueno, cuidado. Bueno, pero la estrategia ha estado bien. Sí, sí. Yo soy el que me han pegado y Jorge le ha dado algo. Lo que ha pillado, pero bien también, ¿eh? Hijos de puta.